Un aspecto muy útil a la hora de empezar a crear nuestros primeros proyectos con Scratch son los tutoriales. Estos nos van a mostrar cómo dar los primeros pasos y aprender poco a poco a crear nuestros programas. Existen multitud de ellos, y para usarlos solo tendremos que seleccionar el que más nos guste y seguir las indicaciones. Se acabaron las excusas, ahora aprender a programar es así de sencillo.